El Hijo del Policía Su padre fue el de la culpa de que su abuelo se encuentre en la cárcel refundido El gobierno americano andó para Sinaloa que aprendieran al más grande Al más grande traficante que tenía muchos contactos y gente por todas partes Ya sabían quién era el capo pero querían tener pruebas para encerrarlo de por vida Traicionando la confianza que le tenía como a un hijo pero su misión cumplía Vidas quedaron destruidas Cuando la misión cumplía y a su familia dejara Los grandes jefes de Lampa querían que el hijo pagara la deuda que le dejara Al saber esas noticias El policía de la DEA regresó a darles pelea Enfrentándose a los grandes mató a muchos traficantes Y ha renunciado a la DEA Pero lo que pasa pasa Traición con muerte se paga Y eso mismo le pasaba Lo mataron por la espalda Lo mataron por la espalda Le dieron cuatro balazos Lo mataron a mansalva